Ya que no puedo decirlo al oído por la suerte cruz que nos separa Quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta, tal vez más que mi vida y mi vida eres tú y te me has dido Que me vengas mi amor, que yo te quiera, si me encargo me pagas con olvido Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Tú me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni a distancia, dentro del tiempo, estoy sin verte Ni a ser que olvide, la triste historia de nuestro amor Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso se hacen tan largas cuando en ti pienso tú me has desbarcado por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón y la distancia y todo el tiempo que estoy sin verte y es el que olvide la triste historia de nuestro amor